Siempre he creído que cuando estás en procesos de aprendizaje tienes que hablar de tu esencia, ¿no? O sea, como de los dolores que te definen, ¿no? De las cosas que conoces. Y entonces, como que, claro, lo que ha pasado con Rodrigo y lo que ha pasado, Rodrigo, mi hermano, y lo que ha pasado con mi familia, toda esta situación es una cosa que a mí me definió desde chiquita, ¿no? O sea, fue una cosa que al final siento que forjó mucho mi carácter, ¿no? Y mi personalidad. Y es algo que siempre me ha dolido y que seguro me dolerá siempre, ¿no? De formas distintas. Entonces, al momento de saber que tenía que ser un ejercicio de documental, como que no había duda de que esa era la temática, ¿no? Por ahí iba a ser. Eso era lo que yo quería explorar. Pero yo siento que esto era, ese era como uno de los retos del documental, que yo sabía que Rodrigo tenía esta personalidad muy extrovertida y como muy brillante, ¿no? Y, claro, y el problema no era hacer el documental, el problema era mostrar como ese otro lado, ¿no? O sea, como el poder ver también el dolor de Rodrigo. Eso era, o sea, ese era como la, esa sería como la parte, el reto, ¿no? Complicado. Entonces, realmente iniciar el documental no fue, no fue tan complejo, ¿no? También esta, esta otra cosa de que él, de que él me, me, me mostrara ese lado, como que a mí de repente me generaba un cierto grado de culpa, como, como decir, no, no quiero que, porque estamos haciendo el documental, él como que se meta todavía más, más profundo, ¿no? Este, sí, esa era de las cosas que decía como, ay, no, ¿no? O sea, porque eso, porque seguro solo va a querer mostrarme esta parte. Y él lo dice al inicio del documental, ¿no? Dice, pues esto es lo que tú quieres ver, ¿no? Como, como a este güey junkie, ¿no? ¿Quién, quién va a querer hacer un, un, una película de alguien que está bien, ¿no? Eso, eso me dice. Y, claro, cuando yo estaba escuchando eso mientras lo filmaba, decía como de, ay, no, justo no, pero, pero el chiste es que lo fuéramos encontrando juntos, ¿no? Que yo le impusiera de que iba a la película. Yo tenía, yo tenía ciertas cosas claras, ¿no? O sea, esta cosa como de que yo, yo quería ver el lado vulnerable de Rodrigo, era una de las cosas que tenía claras, que sabía que eso iba a ser un reto, ¿no? Sabía que yo tenía que filmarlo sola, porque, porque quería, o sea, digo, esto es como un, una de las claridades que tenía, pero en, en un asunto más formal, ¿no? Que tenía que hacerlo sola, como para, pues una para extraer un poco más eso, ¿no? O sea, para tener como más esa, esa, esa parte íntima y este, y otra porque formalmente como que, claro, el cómo se ven las películas, te habla un poco de ellas, ¿no? Y el hecho de que fuera esta cosa como caótica y de yo estar, este, de yo estar cerca, como te hacía sentir que era como una película, bueno, yo sentía que iba a hacer sentir la honestidad de la película, ¿no? O sea, si era una cosa más cuidada, como que iba, iba a perder un poco de la honestidad que tiene, ¿no? Entonces tenía esas, esas cosas, sí, tenía ahí como unas ciertas direcciones, ¿no? Que eran esas, y de hecho la película se llamaba El Niño al principio, porque yo pensaba que era una película de mi hermano, ¿no? Como nada más de mi hermano, y este, y a mi hermano le decían El Niño de Morrito, porque se metió en estos pedos muy, muy chavo, y entonces era el más chiquito de todos y le decían El Niño, ¿no? Entonces era claro esta historia de este personaje, ¿no? Y con el tiempo claro que fui decidiendo que pues yo también tenía que ser un personaje, ¿no? Y que no se trataba, no se trataba de un güey que se recuperaba, ¿no? Sino se trataba como más de, de, de este encuentro entre nosotros dos, ¿no? De este reencuentro y, y, y de este como reconocimiento más, pero yo le preguntaba como genuinamente como de güey, ¿de qué se trata esto, no? Y creo que su respuesta fue como muy acertada, o sea, esa última respuesta que me da que es como de, pues, de cómo tú y yo nos, nos reconocemos, me dice, y como, y como ahora te extraño. Y claro, porque, porque sí, este documental pues sí trascendió, pues trascendió la pantalla, o sea, sí, sí muto, claro, no, las cosas no son blanco y negro y no, no, no está todo solucionado, ¿no? Y, y vamos a seguir siendo como la familia que somos, pero de alguna manera nos, nos impulsó a, a, a ver las cosas desde el punto de vista de, de los otros integrantes de la familia, ¿no? Y, y ver, ver las cosas a través del, del, del dolor de los otros, ¿no? O sea, al final, yo, yo estoy muy en contra de las cosas cursis a mí, así, ninguno de mis proyectos ha sido una cosa cursi, pero, pero dije, pues, este es cursi, o sea, o sea, aunque, digo, no sé si cursi o no, pero, 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 pero entendí que la tesis del documental al final era como, como un, el amor hace toda la diferencia, ¿no? Y por, por eso eso es como la última frase que pongo dentro de estos, de estos, bueno, que pongo, que digo, este, es que antes estaba en, en letritas, este, y decidí al final sí decirlo, aunque me daba toda la pena del mundo, este, este, por eso al final como cuento esta anécdota donde, donde mi mamá va por milésima vez a un, a, a uno de estos, este, grupos de, 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 de familiares de adictos, y, y que dice, güey, ya no sé qué hacer, ¿no? Y que alguien, y que le dice a una mujer como, güey, lo único que puedes, lo único que puedes hacer es quererlo, güey. Y, y asegurarte de que él lo sepa, que esa parte es como muy importante, ¿no? Porque, porque, porque tienen que, tienen que saberlo, porque el amor ahí está, ¿no? Pero, 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 pero es importante como hacerlo saber, y esto, y esto siento que no, o sea, aplica más allá también de, de las adicciones, ¿no? O sea, en, en, en todo, este, creo que, creo que la, la peor idea, porque claro, lo, lo primero que te genera es como rechazo, y yo pasé justo del rechazo, o sea, yo, yo rechazaba a mi hermano, yo estaba muy enojada con él, ¿no? Este, este, y, y lo, lo que descubrí como dentro del documental fue eso, como de, bueno, esa es, esa es la única guía, es una guía absolutamente imperfecta, o sea, no es, no es como, o sea, como te decía, no es, no es blanco y negro, no, no es bien y mal, solo es como, pues, ese, ese norte que yo encontré, o sea, que, que, y que encontramos, ¿no? No, no, que nunca encontré yo, que encontramos todos como, como familia, mientras se hacía la película, siento, ¿no? Digo, sobre todo yo, o sea, a mí sí me cayó como ese, ese gran 20, muy bello, o sea, eso es como, es lo más bello que ha pasado, ¿no? O sea, estuvimos en, en el festival de Guanajuato, ahí estrenamos, y, y ganó mejor documental, ¿no? Este, y yo, claro, yo tenía, tenía mucho miedo de mostrarlo, eh, tenía miedo, tenía nervio, tenía nervio de que lo viera mi familia, este, pero, pero el recibimiento fue como tan amoroso, lo vieron como con, 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 sí, como la gente que lo vio lo vulneró, se vulneró también, y, este, y entonces, claro, como que nos dimos cuenta que, que era lo correcto, que era lo correcto mostrarlo para que, para que incitara este diálogo, porque eso es lo que pasa, como que incite este diálogo de esta cosa que, que no se habla en realidad, es como, son como temas vergonzosos dentro de las familias, ¿no? Y no se, no se tocan, no, no, no es algo que se platique en general y se niegan, ¿no? Este, y, y, y nada, como se ve que, que, que por ahí muchas personas, bueno, que varias personas de los, de, 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 dentro de los espectadores, este, pues también tienen familias heridas, ¿no? Entonces fue, fue un recibimiento con mucho, mucho, mucho amor.